Ayer cuando eras soltero muchachita encantadora mil veces toque tu puerta Te hiciste la sordo muda, ni la más mínima muestra que me pusiera en suspenso anhelando una respuesta Pasaba noches enteras caminando mi desvelo y añorando tu presencia Entre tu casa y mi casa, debías perdir la cuenta Era que mi amor andaba cabalgando a rienda suelta Sentí que me rechazabas, que el corazón me arrancabas dejando mi alma sin fuerzas Que aún conmigo te importaban mis insistentes promesas Me fui sintiendo vacío como el cauce de aquel río donde hacen una represa Semejante agricultor que ha perdido su cosencia Estoy leyendo una carta que hiciste hace cinco días, según lo indica la fecha Tiene conceptos bonitos que me toman por sorpresa Pero en mi moral de hombre poquito a poco me afectan De haberme correspondido con una de tus palabras, quién sabe las consecuencias Pero golpeaste mi orgullo, ignorando mi presencia Viendo sucumbir mis ansias en un caudal de tristeza Y mira lo que ha pasado, que hoy soy un hombre casado con un compromiso a cuestas No lamento vida mía, si he de causarte molestias Conmigo puedes contar, y las puertas de mi hogar para ti estarán abiertas Y aunque nunca me lo creas, un rinconcito en mi mesa